Queridos amigos y hermanos, saludo con gran alegría un día más. Hoy es 19 de mayo, mes de María, miércoles de la última semana de Pascua, la que nos lleva directamente a la gran fiesta de Pentecostés. Os doy la bienvenida, os digo, a este encuentro de oración. Vamos a recitar juntos la oración de la coronilla de la Divina Misericordia a Dios, nuestro Padre. Lo vamos a hacer unidos especialmente a María. Y para ello os voy a leer una reflexión preciosa sobre cómo María ha colaborado con la gracia de Dios. Fijaos qué bonito. La Virgen recibió del Señor todas las gracias que Cristo obtuvo mediante su obra redentora. En María todo es gracia y virtud, lo cual, fijaos qué bonito, no la eximió, no la liberó de la necesidad de su colaboración con las gracias recibidas. Esta colaboración de María hizo meritorias ante Dios toda y cada una de sus obras internas y externas. El haber recibido en plenitud la gracia no supone que ella lo tuviese más fácil que nosotros. Por el contrario, requirió de ella el ejercicio de todas las virtudes. María correspondió a cada una de las gracias recibidas con absoluta perfección. Ejercitó la fe, la esperanza, la caridad y todas las virtudes en grado sumo y perfectísimo. Por eso es para nosotros modelo de entrega a Dios e ideal de santidad. A quien mucho se le dio, mucho se le exigió y a quien más se le dio, más se le exigió. A nuestra madre se le dio y se le exigió el mucho y el más, es decir, el todo. Gracias María por enseñarnos a ser fieles al Padre. Ayúdanos como espejo de justicia, como ideal de santidad, a acoger la misericordia del Padre. Invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador. Visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre. Que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía. Para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre. Y al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó. Y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 11b al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estamos ya a miércoles en este camino, en esta recta final hacia Pentecostés. Y os invito a que nuestra súplica constante a lo largo del día, en nuestros momentos de oración, de estar con el Señor a solas, que nuestra súplica que brota de nuestros labios sea, ven Espíritu Santo. Ven porque te deseamos. Ven porque sin ti todo queda vacío. Sin ti no podemos descubrir el amor del Padre. Es curioso como, o más que curioso, es una maravilla, que los dos grandes regalos que Cristo nos ha dado, la Eucaristía y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, los dos sucedieron en el Cenáculo. Por eso, en vísperas de Pentecostés, la Iglesia nos hace entrar en el Cenáculo. La liturgia, el Evangelio que acabamos de leer, como los de los días anteriores, pertenece a esos diálogos de la intimidad que Cristo mantuvo con sus amigos, sus discípulos, aquella noche del Jueves Santo, en la última cena. Y todo lo que Cristo les pide, le pide al Padre para sus amigos, en esta oración que acabamos de leer, todo esto se lo dará en ese mismo lugar, en el Cenáculo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que cumple la promesa y la palabra de Cristo. Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Para que sean uno. ¿Os acordáis la semana pasada? Os decía que Cristo, en el texto latino, les había dicho a los apóstoles, os he llamado para que vayáis. Ut eatis. Para que vayáis. Pues bien, hoy leemos otro ut. Para que sean uno. Ut unum sint. De hecho, hay una encíclica de Juan Pablo II, segundo, si no recuerdo mal, sobre la unidad de los cristianos, titulada así, ut unum sint, para que sean uno. Para que sean uno. Y este ser uno, y este sentirnos cenáculo, y este sentirnos parte de una iglesia que es cuerpo vivo, en el que Cristo derrama sobre nosotros el amor del Padre, este ser uno, lo recibimos en el cenáculo. Lo hacemos realidad cada vez que comulgamos a Cristo e Eucaristía. En Cristo somos uno. Cristo presente en mí, Cristo presente en ti, me hace a mí y a ti, uno en él. Y esta es la gran petición de Cristo al Padre en el cenáculo, y la gran petición que también nosotros como iglesia tenemos que pedir al Padre. Que seamos uno, no sólo refiriéndonos al ecumenismo que tenemos que vivir como cristianos, hacia las demás denominaciones cristianas, evangélicos, pentecostales. No. Hay un paso previo. No sólo, no sólo, quiero decir. Hay un paso previo. Nosotros como cristianos, vivimos como católicos, vivimos en unidad. De verdad me siento unido a Cristo por medio de todos los miembros de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los cristianos que hay en mi parroquia, los del grupo de oración y los del otro grupo de la otra oración que puede haber también en mi parroquia. ¿Cuidamos la unidad como el mayor de los tesoros de nuestra iglesia católica? ¿Es preferible, decía Kiara Lubick, lo imperfecto con unidad que lo perfecto sin unidad? ¿Es preferible que mi proyecto no sea llevado a cabo y que yo ceda a un proyecto que considero que es de menos categoría? Por salvaguardar la unidad. La unidad entre nosotros los católicos es la prueba de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. ¿Quieres que el Espíritu Santo realmente se manifieste en tu vida con un gozo y un deseo de sentirte parte de esta amada iglesia católica? ¿Quieres que tu vida sea la respuesta al deseo de Cristo? Ut unum sint, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, pídele al Espíritu Santo que venga a ti. Pídeselo, porque Cristo ya se lo pidió antes que tú. Cristo te ha preparado el camino. Dile, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, que yo ame a la iglesia. Espíritu Santo, que yo ame a los obispos. Que yo ame a los sacerdotes. Espíritu Santo, atiende, no a mi oración, a la oración de Cristo. Espíritu Santo, que en aquel lugar, en aquella sala del segundo piso de la casa de la familia de Marcos, en aquel cenáculo, manifestó a sus discípulos el deseo de su corazón. Espíritu Santo, que sean uno. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues enviándonos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, porque no es una obra del pasado, Pentecostés. Porque hoy podemos pedir, como pidieron los padres conciliares durante el concilio Vaticano II, Señor, renueva en nosotros tu obra, como en un nuevo Pentecostés. Señor, renueva en nosotros los prodigios, los prodigios. Esta era la petición, como de un nuevo Pentecostés. Que esta corriente de gracia, que este torrente de amor de Dios, porque Pentecostés no es otra cosa que sabernos sumergidos en el amor de Dios, que este amor de Dios llegue hasta nosotros, tumbe nuestros miedos, ahogue nuestros egoísmos, para que podamos por fin vivir en esta fuente de amor y de vida, que es Dios mismo presente en medio de nosotros. Que seamos uno. Ut unum sint. Se lo vamos a pedir al Señor de manera concreta para nuestra vida de hoy, que podamos buscar en todo momento ser creadores de unidad, ser artífices de paz en medio de nuestra familia. Que prefiramos, recordad, es preferible lo imperfecto hecho en unidad, que lo perfecto hecho sin unidad, hecho por mis propias fuerzas. Se lo pedimos a María y al Señor, su bendición para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que Dios os dé, nos dé a todos su Espíritu Santo, el dulce huésped de nuestras almas. Que paséis un feliz día.